Más encendedores, más encendedores. Más encendedores, por favor. Más encendedores, más encendedores. Bueno, a poner las copas que viene el Shanghai. Porque es momento del brindis. Y casi que están logrando prender todas las velitas de la torta. Bueno, la gente de las velitas y queremos comentar que, como todos los años, tratamos de hacerlo, hacemos un reconocimiento a integrantes de comisión directiva. Y en esta oportunidad, vamos a llamar a Alejandro para que haga entrega de una placa a nuestra querida secretaria, Viviana Oficial. Dame la copa. Fuerte el aplauso para Viviana. Fuerte el aplauso para Vivi. Les decimos... ¡Bravo! A Vivi, le decimos viviana miseria, reconocimiento por lo importante de la buena administrativa para el ordenamiento de nuestra institución por compañeros de comisión directiva. Centro de la Comunidad Real de Nosotros, Montrata 7 de la Monta de 2022. Fuerte el aplauso para Vivi. Le ha merecido reconocimiento. ¡Bravo! Sí, Vivi, era esa presa. Era esa presa, tenía que ser esa presa. Pero así vamos porque se le ha olvidado la torta. DJ, DJ. Ahora le vamos a hacer feliz cumpleaños entonces. Y le cantamos todos juntos, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, querida comunidad rural! ¡La Corte! ¡Arriba todas las copas! ¡Arriba, arriba, arriba!